Justamente hoy viernes es el día que nos toca llevarlos a la piscina y disfrutan enormemente. Van en dos andas, de 8.30 hasta las 10.30, después de 10.30 hasta las 12 que ustedes lo vieron llegando. Y después disfrutan de un buen almuerzo, que está todo planificado, ¿no? Está planificado con la nutricionista, inclusive ahora ella vino a hacer una donación de frutas y vio que es todo controlado por cómo corresponde el menú. Hoy salpicón de pollo y manzana de fruta y bueno, todos los días siempre es la merienda saludable. Inclusive el proyecto que tú decís nuestro es en relación a eso. Es el verano educativo, es de la mano de los juegos, del arte y de una merienda saludable. En definitiva con la posibilidad de que los niños se integren muchísimo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y acá también, ya que hablaste de integración, nosotros trabajamos con el primer ciclo. O sea que atendemos niños de 4 años, de 5, de 6, de 7, de 8 y de 9. Hasta tercer año de la escuela, bien. No son solo 9. ¿De toda la zona? Sí, de toda la zona. La 128, la 153, la 44, la 113. Tenemos niños de todo el barrio. Directora, ¿quiénes trabajan con usted? Porque en definitiva siempre el trabajo es en equipo, ¿verdad? Es verdad, el trabajo es colaborativo, en equipo y trabaja de acá del jardín, en la dirección estoy yo y continúo en el verano educativo. También la maestra Laura Cayaba, que es la maestra efectiva del jardín. Después hay una docente tallerista de artes plásticas y un profesor de educación física y otro maestro. Somos 5 personas en la parte didática y en la parte de la cocina es la cocinera y una auxiliar de servicio. De aquí hasta el cierre, el día 9, 8 o 9 de febrero, ¿cuáles son los planes? Tenemos un cronograma que ya se ha cumplido en parte con los de dirección de tránsito, ya nos visitaron, hicieron su taller. También estuvo una representante de la lucha contra el cáncer y habló sobre los cuidados en la piel. Nosotros estamos ayer, tuvimos la salida didática como ellos son muy pequeños, era solo por el día. Fuimos a Tacuarembó, al balneario de Iporá, estuvimos también en el polideportivo de Tacuarembó, en la laguna de las banderas y después fuimos al zoológico. Pasamos todo el día, nos fuimos a las 8 y volvimos a las 18 horas. Entonces disfrutaron enormemente los niños y a partir de la semana próxima nos vamos al parque de Gran Bretaña, al aeropuerto, pasando también por el shopping ciñeriz. Y a Cortesaira, ya tenemos programado también una agenda y vamos a recibir también al chico de medio ambiente de la Intendencia Departamental de Rivera. Completo, gracias. Sí, acá también ellos tienen actividades recreativas y bien, no solo la parte pedagógica, sino también disfrutable. Liquidación de verano increíble para todos calzados, hasta un 60% de descuento para todos calzados, frente a Club Uruguay. Gracias. 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 Gracias.